Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Hacía mucho tiempo que no veis algunos de nosotros aquí y algunos son absolutamente nuevos pero bueno, voy a dejar lo mejor para el final y voy a presentar primero a mi compañero Piru ¿A ver qué tal, Piru? Pues aquí estamos para jugar al rol a Day de Quinta como tanto os gusta y tanto estabais pidiendo otra vez y nada, pues aquí estoy ¿Presento a mi personaje o un logo después? Primero así como distendido, que parezca que somos amigos de verdad y esas cosas por las que la gente sigue el canal Gracias, my friend También, hacía mucho tiempo, de verdad y es que estoy muy contento Esto ya no es mi ironía de siempre Paco, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Años Años, literalmente años Ídolo de multitudes, Paco que hemos vuelto aquí a traerte para una ocasión importante y pues en este caso también presentar Nueva Incorporación Miriam, ¿qué tal? Buena Un poco nerviosa Tranquila Vienes representando a ContemplarRol, ¿verdad? La asociación de Juegos de Rol de Madrid Perfecto Y por último, han dejado así el plan Wizz con el final de los créditos, no especial a Piria con Fernando Ramallo Bueno, un honor, un placer tenerte aquí Bueno, el placer es mío Podría decir que hago yo aquí pero ya veo que hay fichas hay un máster, o sea, voy a jugar al rol evidentemente Pues sí, ahora que estáis ganando le hemos secuestrado, le hemos puesto una búsqueda de la cabeza le hemos secuestrado le hemos mandado espías, eso sí que es verdad para seguirle durante todo este tiempo y bueno, pues como pone en el título de este vídeo todas las personas que sean capaces de descifrar los caracteres romances pues habrán visto que esto es el Corazón del Guerrero 2 ¿vale? Vamos a hacer una partida de rol ya sabéis de los productores del final del año San Dragon la serie de Animados que ya hicimos, ¿vale? Pues ahora llega, vamos a destrozar otro mito de vuestra infancia o juventud en este caso es el Corazón del Guerrero pero tenemos la excusa de tener aquí pues a su protagonista a Fernando Ramallo que pues eso, le damos las gracias todavía no habíamos tenido un nominado al Goya aquí en nuestra mesa ¿vale? así que pues yo ya que en la última partida que hicimos pude decir que estaba dirigiendo un guión de Alex de la Iglesia ahora ya digo que te dirijo a ti con lo cual pues ya está yo ya me puedo morir pero quizá los que se mueran son ellos porque esa es la partida de rol así que bueno pues voy a empezar contigo Fernando para que nos presentes a tu personaje quien es en realidad yo creo que la gente que haya visto la película pues ya lo sabrá pero bueno pues cuéntanos bueno pues el personaje es Ramón Veldar tiene la parte Ramón de un bárbaro y luego Veldar que es o sea al revés perdóname Ramón y Veldar a mí me pasa como en la peli que ha pasado tanto tiempo que para mí es alucinante revivir esto y Veldar pues bueno es un es como una parte de Veldar es como un bárbaro y por un conjuro pues bueno le han dado como un aspecto humano por una serie de catástrofes pues ha acabado en un psiquiátrico y él mismo no sabe muy bien quién es qué parte tiene de Bárbaro qué parte tiene de Veldar de ese humano un poco friki que bueno que está intentando luchar por ver si si él pertenece a otro mundo o es este mundo real un poco jaleo ahí estamos sí la historia es 22 años después de la película original por eso Fernando pues se ha también ha vejentado un poco porque no igual pero bueno lo he intentado para que sea más realista y bueno pues Piro cuéntanos quién eres tú pues yo soy un mago soy Epimetrius soy un mago obsesionado con los vejes en el tiempo los portables entre realidades y gracias a eso descubrí que Nethéril el mago Nethéril era también otro otro estudioso de estos eventos fenómenos y decidí pues un poco a echarle una mano para aprender un poquito en este camino del conocimiento y ser un poco pues ese mago que aspiro a ser así que ahí estoy un poco a las órdenes de Nethéril que intento pues aprender ese conocimiento y sobre todo pues en esta aventura que vamos a vivir pues ayudar a Beldar en su objetivo que ya veremos cuál es y bueno pues Paco presentanos tú a tu personaje ¿quién eres tú? en esta ocasión representamos a Subotai llamémoslo hombre para todo pícaro apropiador amigo de la ajeno muy amigos sus amigos muy enemigos sus enemigos tanto es confiado pero que bueno que ahora ha hecho una pequeña banda con estos compañeros y está dispuesto a evitar un gran mal y bueno pues Miriam ya solo quedas tú cuéntanos quién es tu personaje pues yo soy Bely una guerrera que se ha ganado la vida alquilando la espada y ahora Nezeri la ha reclutado con tres compañeros con dos compañeros más para luchar contra los mil ojos la malvada secta de los mil ojos que ya sabéis que son parásitos que se alimentan del hombre así que bueno pues vamos a empezar vamos a empezar voy a empezar voy a empezar con el protagonista vale llevas 22 años encerrado en ese institución mental vamos a decir y nuestra historia empieza contigo durmiendo soñando como hacía mucho tiempo que no soñabas un olor a tierra y humedad llena tus fosas nasales sientes un frío que amenaza con el ar tus entumecidos músculos estás sentado en una silla grande e incómoda tu mano derecha descansa sobre la espada espera ¿es la espada o es una escoba? ¿no te habrás quedado dormido en esa silla que te gusta que preside el jardín del sanatorio? abres los ojos en ese momento y ves lo que también se puede ver en nuestro en nuestro display ves una cripta una cripta subterránea sumida en las tinieblas la única iluminación proviene de una claraboya del techo de la que cuelga una soga que llega hasta el suelo las paredes de la cripta están decoradas con cadáveres decapitados uno otro y otro decenas de cadáveres sin cabeza tu cuerpo puede ser grande y musculoso puedes ver los poderosos brazos de Veldar el bárbaro agarrando el trono en el que te encuentras y el espadón que sí que realmente reposa a tu lado hay tres personas gritándote y tratando de zarandear tu cuerpo sin mucho éxito hasta ahora son dos hombres y una mujer ataviados como los típicos saqueadores de tumbas que abundan en Ircania pero tú les conoces de otro lado ¿no son esa gente con la que jugaste aquella partida de rol clandestina online? poco a poco empiezas a verles mejor y empiezas a entender lo que dicen ganas control de tu cuerpo y adiós de joven ahí empezáis Veldar Veldar despierta madre mía tenemos que salir de aquí lo antes posible este sitio me da muy mal espina ¿pero por qué hay que salir? ¿dónde? ¿dónde tenemos que ir? ¿estás bien? ¿quién eres? perdón perdón mi nombre es Epimetrius nos envía Netherill el mago tu cuerpo lleva aquí bueno demasiado tiempo ya lo verás pero sobre todo decirte que estamos aquí para sacarte para rescatarte de aquí la maldición del corazón del guerrero sin lugar a dudas ha hecho mella en ti pero bueno yo creo que es importante sobre todo detener a ese maldito mago de la secta de los mil ojos porque es ahora o nunca así que si puedes andar será mejor que nos acompañes a la puerta te contaremos el resto de cosas en el camino en ese momento veis como la soga que estaba arriba de repente parece como que se pudre como si milenios pasasen por ella y el resto que hay al suelo se deshacen cenizas una vocecilla arriba os dice esta también será vuestra tumba pasa una losa y la clara de boya por la que entrasteis os deja encerrados también veis como ese efecto extraño de como si milenios pasasen en un segundo empieza a afectar a esa puerta que hay al fondo por la que no habéis entrado y que en principio no sabéis abrir empieza como a deteriorarse y a vejentarse ¿qué hacéis? Subotai ¿puedes mirar la puerta? bueno quizás puedas abrirla Belit cúbrenos aquí esto me voy a entrar a partir de ahora donde esté la miniatura está vuestro personaje así que pues si Subotai va a la puerta pues muévete para allá que los otros coloca donde queráis yo muevo las manos hago un sortilegio y activo mi armadura de mago vale ves que una luz brillante dorada recubre por un segundo el cuerpo de Epimetrio y después desaparece con el chasquido como de una espada golpeando un escudo ¿qué hace mi? Belis se adelanta y va cubriendo va cubriendo el terreno mientras cubriendo quiere decir que tienes la ballesta sacada y apuntando a cada esquina sí por supuesto perfecto muy bien ¿y qué hace Beldar que acaba de despertar en un sitio que no sé donde está con gente desconocida? de momento voy para adelante y viéndole a ver qué hacen y muy alerta te pongo por aquí por ejemplo agarras el espadón pues Subotai tú mirabas la puerta pues tira investigar o arcanos porque ves que lo que le está pasando a la puerta puede ser mágico de todas maneras si lo que quieres es investigar la puerta digamos de manera mundana pues tendrás que hacer una tirada de investigar intentaremos ver qué demonios le pasa a esta puerta que parece que se está pudriendo o si tiene alguna sorpresita y sacamos una tirada muy bajita un 5 un 5 bueno no has visto una puerta así en tu vida esta puerta viste en tu botai con ganadilla claro esto es de los antiguos imperios de Simeria de Estigia no sabes exactamente de cuál pero es de las de hace mucho tiempo cuando quizá las serpientes y su culto dominaban la tierra y no los seres humanos no tienes la más menor idea de lo que está pasando bueno tú que estás con la ballesta de repente ves que esos cadáveres que estaban puestos ahí como trofeos un montón de cadáveres decapitados hombres mujeres todos desnudos y sin cabeza de repente ves como uno empieza a mover una mano como otro empieza a mover un pie y ves como poco a poco se van acercando varios de ellos hacia vosotros sus elecciones no creo que sean buenas y os voy a pedir que tiréis iniciativa vale dado de 20 así que hay que tirar un dado de 20 y sumar lo que está en iniciativa tú subotai ya sabes ya estás ahí para sumar tiene iniciativa exactamente aquí 7 muy bien 14 Veldar 7 que se nota que todavía está un poco afectado 14 para Veldar subotai 14 también para subotai 21 para Epimetrius y Epimetrius gastando las tiradas gastan las tiradas buenas muy bien y bueno pues yo voy a tirar también por mis por mis chiquillos para ver son una especie como de medio zombis cadáveres decapitados no sé pero van armados no no van armados sin embargo parece como que sus propias manos sus propias uñas fueran sus armas vale no voy a estar muy limpio así que ellos sacan un 18 con lo cual solo Epimetrius consigues consigues adelantarte a estos seres que se lanzan a por vosotros así que dime que haces pues dormir y más que no me servirá de nada así que lo que voy a hacer es lanzar un rayo de escarcha un bonito rayo de escarcha a a este de aquí el que tengo más cerca muy bien si los que tienen más cerca son los que se han movido como más rápidamente levanto mis manos lanzo ese rayo de escarcha es un crítico toma ya toma ya vamos vale y ese ataque de rayo de escarcha es un dado de 8 así que tiro dos dados de 8 voy a usar este dado aquí de tus manos sale un proyectil que va congelando el vapor del agua y se clava como una daga en el pecho de este ser monstruoso son 8 puntos de daño son 8 puntos de daño que lo atraviesa de parte a parte y le hace que caiga al suelo y yo lo que voy a hacer es alejarme hasta al lado del trono por si acaso que la salida es por aquí estoy cubriendo esta zona creo tú ves eso que la puerta sigue como deteriorándose pero bueno y ahora les toca a ellos así que voy a pedir que los que Viru tú que vas a ser también el ayudante del máster me modas a los a los 5 que están más cerca de vosotros hacia vosotros vale este lo quito lo doy por muerto si dale por muerto no son zombies son cadáveres decapitados vale así que que lista ha sido ese ahí hace change uno, dos, tres, cuatro y pues este de aquí vale, sí si alguno pues que lleve dos pues lleva dos ¿cuántos mueven? así es verdad mueven, mueven, mueven siempre rodeada 30 pies así que sí vale si alguno quiere llegarme a mí se tendría que llevar un ataque de oportunidad nada, nada ¿se lo lleva o que no lo hace? que ataquen al mismo muy bien pues al principio tiene dos para Beli dos para para Beldar y uno para Subotai vale, Subotai vamos a empezar con el con el tuyo ves que eso tienen unas uñas que parece que le crecen de manera antinatural es como si pues eso que dicen que después de muertos siguen creyendo creciendo el pelo y las uñas pues el pelo no tienen en la cabeza desde luego porque cabeza no tienen pero esas uñas se vuelven renegridas y te ataca con ellas y pues es nada menos que un 19 con lo cual creo que sí que te da un de un de esos dedos negros y repugnantes en tu cuerpo qué guay vería la mamora Pacheco para empezar recibiendo espero que no seas pozoñoso nuestra primera saga de hoy es para tres creo que es ah no cuatro puntos de daño cuatro puntos de daño nada más y nada menos con ese con ese golpe muy bien ahora vamos a ver vamos a seguir con nuestro vamos a seguir con Belit que también tenía tenía dos ¿no? así que pues el primero es un 17 sí muy bien perfecto y te hace cinco puntos de daño te pega otro agarrazo no sé si Belit grita o es muy fuerte y mantiene el coraje y ese era el primero que te atacaba porque tenías dos el segundo tiene un crítico ostras muy bien empezamos finos ¿eh? y te hace con el crítico seis puntos de daño tú ves que la gente ha venido a rescatarte me está recibiendo quizás necesitarías otras personas que te rescaten vale pues puedo hacer voy a gastar un dado de superioridad para hacer una parada muy bien vale que sería tienes un dado de 8 y eso te lo restas al daño un de 8 más 3 11 perfecto ese golpe cuando te da el primero y tú ves que esta gente es chunga el segundo paras con tu espada y paras esas garras que restallan contra el filo de tu acero que guay y los guerreros con las superioridades muy bien perfecto y los otros dos estaban con con Beldar pues nada más despertarte en este nuevo mundo ves unos cadáveres decapitados que vienen para acá bueno estaba acostumbrado pero y pues otro crítico como estás como estamos estamos aquí a lo loco con lo cual te hace cuatro puntos de daño no está mal sientes esa como desgarra tu pecho ese pecho fuerte contorneado que tienes ves que ha pasado el tiempo también por el cuerpo de Beldar el bárbaro pero aún así sigue siendo una persona fuerte y un segundo antes de que tires voy a usar mi habilidad de mago de portento de clarividencia y voy a darle que tu tirada sea un 5 con el dado vale vale me gasto el 5 y es un 5 pues entonces sería un 9 eso es lo que ves de repente ves eso y de repente como si se rebobinara el tiempo tienes esa visión y cuando ves que te va a dar ese golpe de antes esquivas porque al fin y al cabo ya lo has visto no sabes muy bien por qué y te giras y una sonrisilla de Dimetrius demuestra que ha sido algún tipo de poder mágico que tiene sin embargo el descontrol un poco de ver que alguien te acaba de salvar con la magia hace que el otro que estaba luchando contigo sí que te dé pero si ya lo has atacado dos veces el primero un crítico y este segundo pero no le he hecho el daño el segundo el primero era un crítico que le has hecho el daño y el segundo es el que te he parado yo con esto pensé que veas para el crítico no 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 lo tengo que decir antes de que tienes me enter bueno pues muy bien por eso por eso entonces ya sí para el segundo y tú te quedas como diciendo bueno menos mal que podrían darme en un momento aquí esto bien pues eso es lo que hacen estos y veis que los demás solo se han movido con estos cinco pero además veis que poco a poco como en el videoclip de Thriller empiezan a moverse hacia vosotros también así que Belit te toca a ti ¿qué haces? pues Belit coge madre mía coge la ballesta que la tenías ya sacada que la tenías ya sacada estaba vigilando y como puedo entonces ¿cómo has parado el otro ataque? ¿cómo has parado? con la ballesta agachándome de hecho que es para algún arma se supone bueno si no dice nada bueno en los comentarios esto es muy bien en los comentarios diciendo si creéis que otra vez soy el master mamá pero o no o la paro con la culata ballesta no lo sé así que vale la paro con la culata ballesta y de repente si atacas con la ballesta cuerpo a cuerpo tienes desventaja eso sí no porque tiene la dote de experta en ballestas para que pueda atacar cuerpo a cuerpo sin desventaja muy bien he hecho lo de los personajes me lo he pasado pues de la que lo paro vuelvo a apuntar a ese mismo y le doy a ver que era esto intentas a bocajarro a quien marrón ha andado pues atravesar su cuerpo doce más porque si no siete perfecto atraviesas su cuerpo tira el daño para ver cuánto haces trece pues atraviesas y es un cadáver no sangra no de sal en písteras pero que hay al suelo destruido de hecho se clama se me mira mal el mirote rebota en el suelo el cadáver está encima me mira mal de cabeza ostras por eso pegan fuerte pero si conseguís pasar esa piel endurecida como cuero que tienen luego no son muy resistentes eso sí lo estáis viendo bueno algo más no nada más perfecto pues subotai subotai estáis rodeados pero tú solo tienes uno detrás sí el problema es que tampoco me puedo poner aquí abrir la puerta con este con este dicho aquí no sabrías abrir la puerta realmente lo único que sabes es estar deteriorando o sea habrías a lo mejor pues intentar romperla pero lo que es abrirla ni idea abrirla no no me gusta esta situación y además no está en prioridad tampoco subotai usa su 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 esa acción astuta para destrabarse para hacer un disengage y detalle usa su movimiento se pone ahí y atacamos a este y atacas a ese para poder usar el furtivo muy bien muy bien muy bien de todas maneras lo que más nos interesa es mantener vivo este muchacho sí sí así que Beldar es la prioridad es porque es el invitado y de la moneda de Nioh le dice la misión pues el ataque es un 21 pues le das por supuesto muy bien pues como está menos de 5 pies en aliado pensando que aunque sea en cadáver darle en algún punto vital tendrá que ver pues tú apuntas tu furtivo y pues son 13 puntos 13 puntos pues como si fuera abierto hasta el amanecer con los vampiros atraviesas y metes su brazo dentro del cadáver y de nuevo el ser cae destruido si la verdad que hay como esporas o esto no tiene que ser muy sano dicho masajeros pero bueno por lo menos consigues eso si te queda en movimiento y algo quieres mover o si no bueno ya has usado tu acción asustada con lo cual pues Beldar uno un pasito más vale es tu turno tienes esos seres a tu alrededor y por lo menos ves que no hombre no son tan torpes esta gente que ha venido a rescatarte como ha aparecido al principio ¿qué haces esto? el otro el otro el que tengo aquí al lado intento ponerme detrás de él y con la espada a ver si porque no tengo no tengo un puñal ni nada tú eres espada espada a tope lo que puedes hacer si quieres es ponerte en furia en furia si y lo que pasa es que furia luego no tengo muchas veces ¿no? que puedo usar la furia no, eso si son limitadas pero bueno ¿no puedo intentar matarlos sin furia? si, si, si perfectamente si no ha llegado la furia bárbara a ti no, todavía no estoy despertándome pero si que intento como en los tobillos a ver si le puedo cortar los pies si te quieres mover muévete tú tranquilamente lo que te apetezca te mueves hasta ahí atrás perfecto pues si intentas dar el golpe pues tira el dado de 20 y le sumas para que tú ya lees el ataque vamos a ver si le das primero tienes que sacar 18 muy bien y donde has espada más 5 vale 23 espada es esta ¿no? si aquí 23 le das de sobra pues tira el daño tira a ver si consigue rebanar esos tobillos son 2 de 6 2 de 6 ah vale más 3 esto si si, si esto va hemos cuidado poco la defensa ay dios bueno bueno ojo de serpiente tú eres espectacular pero no le he hecho mucho daño ¿no? ojo de serpiente bueno tú 5 5 puntos de daño pues nada cortas los tobillos se queda ahí y vamos a decir que está derribado vale se cae pero no está inerte ese todavía se puede seguir moviendo vale muy bien perfecto y podría moverte más pero creo que estás no lo veo bien ah no no estás no no está si quieres no sé cuánto ha movido 2 creo o así ha movido sí ha movido 2 pues tendrías más movimientos si te quieres alejar o acercarte a otro o a la puerta te quedan todavía yo quiero ayudarla a ella a ver si puedo entre los dos para intentar liberar toda esta zona pues si quieres ponte sí detrás nada mejor detrás vale pues segundo asalto Epimetrion vale pues viendo lo ocurrido digo maldición conjuro proyectil mágico lanzo el proyectil mágico que son tres proyectiles como bien sabéis que no fallan el primero para el que está en el suelo tocado que en principio podría acabar con él y los otros dos para el que está aquí enfrente vale pues al suelo le entran 5 puntos de daño explota en una lluvia de písteras resecas y al otro a ver que lo haga bien si no un modo al otro le entran 9 puntos de daño bueno los proyectiles muy cargados también le haces un boquete en su cuerpo a través del cual puedes ver a la persona que había detrás vale y ellos esos cadáveres ya no tienen nada que hacer contra vosotros voy a ver la puerta a ver si llego ahí ya bueno no muevo aquí ten cuidado que he dicho medio perfecto si que sigue habiendo uno de estos si ahora les toca a ellos si te voy a pedir que bueno pues que además del que ya estaba activo solo queda uno activo de los de antes vale si me lo muevas a atacar a alguien me muevas otros 5 más hacia vosotros madre mía si no les llega para atacar pues hacen un doble movimiento para ponerse a vuestro lado vale vale pues de momento ha movido todos 1, 2, 3 y se van acercando no dicen nada es horrible porque es silencioso es una la vida bueno la no vida en la que viven es una especie de noche eterna sorda ciega y muda pero aún así tienen que se ir a los mil ojos y van a por vosotros han movido 5 más y ahora mismo tiene Belly tiene a 2 lo siento Belly su botai tendría a 1 en principio yo tendría a otro y Veldak tiene a 1 porque el otro solo ha hecho doble movimiento no le llega vale muy bien así que todo el mundo tiene 1 salvo Belly que tiene 2 perfecto vale entonces si 2 están adyacentes al mismo pues le dan tiene ventaja entonces voy a empezar contigo el primetrio ¿tiene ventaja que está contigo? sí tiene 2 adyacentes perfecto pues de todas maneras te daba de las 2 maneras no te preocupes vale así que esas garras te hacen 6 puntos de daño wow mamá vale vamos a lo mismo digo para Ike de subotai ¿tiene ventaja? no subotai solo tiene 1 pues subotai hábilmente esquivas el garrazo que te va a dar el cadáver voy con Veldar ¿tiene ventaja? Veldar tiene su cuerpo bronceado y musculoso torneado vale saludos a Joel Joan también pues está siendo destruido nada más empezar a usarlo y por último tenemos a a a a que recibe el primer golpe que es un 18 que le dan así que y ese te hace 5 puntos de daño y otro crítico bueno si has tenido la superioridad otro crítico que te hace eso sí a pesar de que es un crítico te hace 3 puntos de daño bueno eso me lo voy a 4 puntos de daño vale 4, 4 perdón ¿cómo vas? ¿qué te queda de vida? 11 11 bueno y veis que eso y veis que los otros que quedan por ahí también empiezan lentamente a moverse a veces es que son atraídos hacia la vida y poco a poco los que están más cerca se van haciendo y si alguno mira la puerta sí que veis que se está como sigue deteriorándose extrañamente no sabéis qué quiere decir es una manera de salir o si es otra o si es otro problema peor que hay que hacerlo bueno Beli es tu turno pues nada me giro y le voy a pegar al al que tengo ahí ahí detrás ¿qué remedio? joder entiendo que mal ¿no? vale vale lanzas y estás tan acostumbrada a espera con la ballesta ¿no? estás tan acostumbrada disparar a la gente en la boca ¿sabes? que no tiene cabeza es un 9 de todas maneras a veces tiene muy poquita defensa no 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 es demasiado poca así que el virote salta por ahí a punto de dar a alguien así que bueno te podrías mover o no sé si tienes algo más que puedes hacer sí quiero tomar aliento y recuperar de 10 ¿verdad? más 3 más 3 más tu nivel pues 7 vale pues tú haces así como las películas un poco de sangre y ya no era no era tanto no era para tanto vale y recuperas un poquito de las fuerzas que te habían abandonado y si no quieres mover pues eso haría que le tocase a Subotai pues Subotai va a atacar a este que tiene aquí molestándole muy bien lanzas tu daga es un 20 y por supuesto que le das bien pues un transportivo que está aquí también hay asentio al mago y son 10 puntos de daño 10 puntos de daño donde Subotai pone su daga y cae en uno de los de los cadáveres al fin y al cabo solo son seres animados por la magia cuerpos prácticamente destruidos no ve más salida que la puerta se acerca la puerta se acerca la puerta ya se ha hecho tu acción con lo cual no puedes hacer nada más con la puerta pero bueno pues ahí ahí estás y por último Veldar vale yo intento irme ya bueno ayudarla a ella intenta lo único que tiene este juego es que si tú te alejas estando adyacente a enemigos cada uno de ellos te puede atacar una vez que es lo que se llama ataque de oportunidad por alejarte del área de control o sea no me queda nada más que intentar darle un esparazo tienes una utilización que es retirarte usar tu acción para retirarte y moverte sería un poco ahí no pero bueno entonces no podría no no pues tanto hombre le intento atacar al primero que tengo aquí a mi lado muy bien una pregunta ellos atacan con manos y demás con la arma eso es contundente o como se consideraría no es cortante y penetrante con lo cual si es verdad si tiene lo de lo digo porque otra cosa que podrías hacer es entrar en furia porque ellos estarían menos daño en furia resiste la mitad del daño de unos no me acuerdo ahora mismo cuáles son por ahí te lo pones en donde se pone furia cada vez que yo te dijera el daño solo te haría la mitad resistes el daño contundente perforante y cortante si es la opción te harían la mitad del daño cuando lo alcanzas pero tienes que estar enfadado claro es que me lo reservo por si acaso pero bueno ya no quedan casi o sea quiero decir que yo lo usaría porque estamos bastante rodeados te has hecho hacer pavor es que no la quiero guardar subo y te dice huisa la furia huisa la furia subo que hay que subir a la puerta tienes varias tienes contra que le estás viendo que está cargando la pierna para pegar una puerta a la puerta la furia esperate ventaja pero dale hombre ventaja sentido de salvación tres veces al día tengo yo lo usaría tres veces al día son muchas con un poco de suerte no vamos a combatir más de eso antes de morir o vivir te paso entras en furia contra opción bonus vale perfecto voy por allí cinco espérate vamos a ver tienes que sumar cinco diez dos más dos el dos es al daño con un cinco con un cinco entras en furia cinco cinco diez exactamente entras en furia y te quedas ahí muy arrozado nublado un velo rojo cae sobre tus ojos pero esa furia misma que te vigoriza y que hace casi que el dolor te importe poco te crea un estado de confusión momentáneo en el que das un golpe un golpe ciego prácticamente vale pues eso es lo que hace vendar y el siguiente asalto que vamos fuera asalto uno de trece primetrio pues voy a lanzar otro proyectil mágico venga le voy a lanzar dos al que tengo enfrente y uno uno a los que tiene vendar para echar una para la muerte al que tengo enfrente le entran estos son poquitos cinco puntos de daño ese no cae vale pero si que está muy tocado y cinco al otro vale pues igual no caer me pongo aquí unos porquitos bajitos que esos están al borde de la muerte y me la voy a jugar porque creo que es importante llegar a la puerta y me voy a alejar aunque tengo un ataque de oportunidad muy bien pues es con ventaja ¿no? quiero decir que tienes dos tipos adyacentes a ti eh sí es verdad tengo dos adyacentes no no tenía uno tenía uno pero estaba en la quinta entonces sales corriendo y falla te roza ahí tu capa la rasga pero consigues salir trastabillando hacia y llega a la puerta para después intentar hacer algo con ella a ver si muy bien perfecto pues eso es lo que hace Epimetrio y ahora le toca a ellos a los seres así que bueno ¿cuántos tengo yo aquí en cuerpo a cuerpo? que no lo veo muy bien pues Belyt tiene dos y Belyt tiene tres ¿qué os he dicho de dejar al invitado? esto lo hemos hablado era proteger a Belyt bueno Belyt está muy protegido con lo de la mitad vale bueno pues el primer ataque son 15 que creo que sí queda con 15 para Abelda exactamente sí así que y hace un 8 puntos de daño que tú solo te quitas 4 eso sí porque ahora tienes la furia y el dolor poco te importa el segundo es un crítico que en este caso bueno es muy triste es un 4 es un crítico triste así que te quitas 2 he hecho más daño con el normal que con el sí ¿verdad? y el siguiente es otro crítico es que yo yo no miento podría mentir y decir que no salen críticos pero no hago eso así que son 7 puntos de daño que te quitas 3 vale así que veis como los cadáveres se lanzan sobre él y empiezan a arañarle empiezan a desgarrarle veis que habéis venido a salvar a este tipo y le habéis dejado solo con 3 cadáveres que están agarrándole en presa de esa furia suponéis que después va a dar cuenta de ellos pero no sé este es el famoso bárbaro del que os habló Netherill no lo sabéis y pues muéveme a otros 5 hacia hacia vosotros y ya digo si no llegan a atacar pues no llega a atacar pero supongo que aquí pues que se pongan ahí a que tenga más cerca en serio este tampoco llega a atacar los cadáveres se van acercando sabéis que claro una cripta de la orden de los mil ojos no podía estar desprotegida a pesar de que sus cuerpos como digo son bastante frágiles ha movido 4 gracias nada muy bien nos imaginamos a bella cámara como con el ojo de halcón creo también en los comentarios si le han fastidiado pues se le han metido con ello ya sabéis empieza a complicar 3, 4, 5 abre la puerta vale entonces esto es lo que hacen los malos y le toca a Belit vale evidentemente si me muevo ¿cuántos me van a intentar dar? 4 3 y con ventaja podría ser esa actuación de esquivar y solo moverte y alejarte sería una opción claro pero no harías nada al menos que él podría hacer lo mismo pero bueno esa sería una opción otra opción sería atacar luego usar tu acción adicional que tienes como guerrero para atacar otra vez o para desgrabarte y alejarte y otra opción sería acabar la partida aquí tienes que alentar podrías atacar con la acción adicional usar un dado y darle más vida a beldar y eso lo podría hacer si me retiro y retirarte moverte y darle un dado adicional a beldar eso sí vale sí voy a hacer eso porque creo que la única solución es abrir la puerta con lo cual a beldar de la que me alejo le voy a ir gritando sal de ahí y tú mueves 6 te muevo para la puerta sal de ahí y te dice mientras gritas sal de ahí y te voy a dar el aliento con el de 8 no sé si sumas algo en la lenta ah un 2 de 8 más 2 un 2 de 8 más carisma pues tienes 4 puntos de vida más 4 más claro son vida temporal que son los primeros proyectos de caer ánimo beldar tú puedes dice mientras huye como el resto de la gente que venía a rescatarte desde ahí tengo la ballesta para que mientras huye yo qué sé tranquilo beldar te tenemos cubierto está solucionado en cierto modo lo que dice te reconforta quizá este viene arriba vale y su botai qué haces tú te dije que teníamos que abrir a por los leones que salían en la peli eran más peligrosos su botai en principio quería romper la puerta pero viendo que está aquí todo el mundo y que estaba en raro el pobre es ahí más solo que la una pues ay hace el favor de tirar esa puerta abajo sí vaya paseo que te da su botai si lo estoy diciendo yo no vine aquí para esto y ataca aquí a este señor venga su botai vamos intenta limpiar aquí un poquito el escenario que es un 21 por supuesto que le da y está en la adyacente pues el transfusivo era el que tenía 5 puntos de daño hecho da igual muere destrozado totalmente muy bien eso es lo que hace su botai y le toca a Belgar yo todavía no me puedo intentar huir con su botai podrías huir pero no podrías atacar es una opción medirte hasta aquí sí porque están casi todos fuera y su botai a ti te queda una acción podrías usar la adicional para moverte y así nos quedamos todos atrás a ver tampoco es que podamos hacer mucho pero haremos un poco de su botai vuelve Belgar corre lo hemos intentado pero no mejor salir corriendo corre vamos vale entonces me puedo mover ya ¿no? sí simplemente usas tu acción para destrabarte para irte sin que te ataquen y mueves estirar estirar la puerta la puerta es que se está destruyendo o sea que se está como corrompiendo voy a gastar un hechizo de los buenos ojo a lo que hago con vosotros un hechizo de los buenos de nivel 2 por ti no y voy a hacer un rayo abrasador a la puerta de hecho lanzo dos rayos muy bien perfecto dice bueno no perdón tres rayos de fuego los diriges contra uno o varios objetivos que se encuentren dentro del alcance es un ataque de conjura distancia para cada raro vale pues uno va a ser a la puerta y según lo que vea pues los otros los disparos vale y el de la puerta lo que voy a hacer es usar el 15 que tenía ya guardado de mi lado de clarividencia para asegurarlo es una puerta pero bueno me guardo aquí si fallas tampoco me venga si fallo no sé si voy a mirar ah no me daño el fuego si impactas vale bueno pues venga pues está con la puerta con el primer rayo que es un 15 verás son dos dados de 8 de 6 perdón muy bien a ver de fuego que son 9 puntos de daño a bocajarra como estás realmente es la explosión la que impacta vosotros que recibís un poco una llamada tenéis que apartaros por el huevo que está ahí y veis que una grieta grande lo hace quizá no es suficiente pero quizá algo más si yo pudiera destruirla pues elemento del segundo rayo muy bien pues eso un 17 así que lo ve también y son 7 puntos de daño más pues otra grieta si ha hecho una parte superior otra como en la parte media está a punto de destruirse pero imagina lo que aguanta esa vuelta y ahora voy a gastar el tercer rayo y esta vez no me la juego ahora sí que gasto el 15 por si las bocach que luego ya sabéis lo que pasa una visión del futuro guía tu mano y sabes la puerta nos termina sabes en ese momento que lo vas a conseguir sabes que lo haces la llamarada de fuego sale destroza la puerta que cae y de hecho se deshace una vez que que estos impactos han acelerado esta especie de corrupción que erosión que había y cuando se disipa el fuego lo que llega es el agua una tromba de agua tremenda que estaba al otro lado de la puerta una tromba de agua de la que estaba al otro lado de la puerta os golpea y os voy a pedir y de hecho golpea y inunda toda la sala se va llevando a los cadáveres por ahí y os voy a pedir que hagáis todos una tirada salvación de fuerza para ver si arramblanos 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 espera, espera que tiene ah, tenía ventaja porque está en furia a lo mejor pero creo que a tirada salvación no creo que es a la prueba de atletismo me parece 15, muy bien para tener fuerza menos 1 bien 7 más 5 más 5 si al final sería pero donde está el otro eso es aquí es una tirada salvación de fuerza sería 12 entonces 12 vale 20 15 15 muy bien pues todos el héroe de la aventura es el que tiene que sufrir más entonces vosotros os agarráis a un sitio a otro y veis como veis como Veldar es arrastrado por una tromba de agua pero el agua entra hace como una vuelta aquí y después como que va en cuesta para abajo y veis como Veldar sale pitando sale corriendo para allá vale si sale para allá sale pitando hace como una especie de vuelta y después de estallar sin duda todo será mágico y yo salgo de la fase de los 2000 digo se va el chaval se va por la barranquilla y se va llevando los calabres vosotros os agarráis una cosa otra lo que se y conseguís que no lleven veis como Veldar pues es zarandeado golpeado tú estás golpeado por calabres golpeado por las estas y vas yendo para abajo estás entumecido con todo mojado por supuesto y dolorido y frío y en ese momento te despiertas te despiertas sobresaltado y miras para todos los lados y ves que tienes el cuerpo de Ramón de Ramón de Ramón de Ramón Velda y estás en en tu habitación estás en el sanatorio mental en el que llevas ingresado 22 años hacía 22 años que no tenías un sueño como este estás empapado es sudor o es agua no estarías totalmente seguro es ya por la mañana el sol se filtra entre entre las las persianas y el corazón te late a mi por ahora ¿qué haces? pues mira a ver si hay alguien si tengo algún apoyo en la habitación estoy en una habitación ¿no? es una habitación y si miras ves una una figura pequeña agafapada que que está que está a tu lado te dice joder Velda menudo despertar a mí también me pasa a veces se me meten cosas raras en la cabeza y le digo que si él sabe el camino para salir de ahí tengo que salir de ahí salir de de la habitación Velda madre mía atado chungo oye tengo unas pastillitas de esas que les he robado si las quieres porque la puerta está ahí Velda o sea es cierto la puerta es verdad que hay que salir por la puerta vamos por la puerta madre mía Velda el hombre pues te ayuda aquí tu viejo amigo que conociste en el metro de Madrid y que te ayudó en tus correrías por las cortes y que quedó ingresado como tú para acá y que conoces como en el nombre de amigo porque nunca se ha visto supiste su nombre pero se enfada mucho si le recuerdas que no sabes tu nombre el tipo pues te ayuda bueno no sé si te vistes un poco o sabes ahí en pijama es que como Velda sí tengo que coger una sábana algo así está como Ramón o sea tú te ves ahora como Ramón vale y tienes la ropa de Ramón sí normal quizá un pijama con el que duermas o algo así parece que si estoy como Velda no me cabe esa ropa no no pero tú ahora mismo te ves como vale yo me veo como Ramón bueno yo es lo que yo te digo tú te puedes ver como te de la gana vale vale si estás en el psiquiátrico y vuelves a ser si te miras al espejo porque habría un pequeño espejito tal y cual el espejo soy Ramón ves la cara de Ramón vale no pues cojo la ropa le digo a mi amigo que sí que tenemos que salir ahí que son 20 años que hay que salir hay que salir ya de allí pero bueno Velda te lo llevo diciendo 20 años y tú que no que no que estás loco es el momento he tenido un sueño que nunca había tenido y es el momento de irnos bueno ya te dije que no comieras ese burrito pero me da igual ah pero bueno ya cuando te digas rata ya no te gustabas es que eres mutiquimiqui Velda abre la puerta salís al pasillo y nada más abrir la puerta aparecen aparecen dos dos celadores dos hombres grandes fuertes como hay por aquí este sanatorio tiene una seguridad bastante fuerte y a veces piensas que la tuya es mayor que nada bueno que si que eres un asesino que mataste uno de los políticos más queridos de España en el año 2000 pero a veces no lo es muy justo he estado traído venga que joder le muerdo las tripas a esta gente intento convencerles de dialogando con ellos no sé si tengo aquí por aquí bueno tú dialogas si les digo claro que algo de un psiquiátrico nada me estoy cagando tengo que ir al baño les he llamado no ha venido nadie y necesito salir tengo que ir al baño otra vez con la misma historia escucha de mierda de mierda lo que has dicho bueno pues venga vamos a tirar persuasión porque si otra vez con la misma historia escucha muy bien pues ya son de 20 y le sumas me ha parecido ver que tenía persuasión ¿dónde tengo aquí la persuasión? a ver Pablo ayuda todo es muy difícil más uno vale tira tira al lado 20 es un uno es un siete un poco fronco eh mira Ramón ha venido tu madre a visitarte con la policía así que déjate de tonterías te vamos a llevar a que hables con ellos ¿está bien? podemos hacerlo sin tener que hacer ninguna tontería y este también mirando al otro que está ahí yo muero tri más venga yo muero tri más sí digo que sí que vale intentando a ver qué puedo hacer ahí pues en principio ellos te acompañan dejarían al otro que se queda ahí mirándoles mal pero no hace nada y pues te acompañan a la sala de visitas es una sala grande que tiene varias mesas vale no es tampoco como una cárcel sino más bien pues unas mesas octogonales donde hay varias sillas y en una de esas mesas hay otros internos pues también con sus familias o lo que sea en una de esas mesas ves a tu madre a tu madre a Pilar y ves a dos policías que de hecho los recuerdas son dos policías que te persiguieron por medio Madrid vale está el comisario Valbuena y el agente Pellicer esa pareja inseparable que recuerdas tan bien los de la otra te acompañan y en principio pues te sientas ahí y tu madre sigue y te dice ¿qué tal hijo? ¿qué tal estás? bien mamá pero necesito salir de aquí ya sí ya ya lo hemos hablado ya sabes que lo he intentado pero ese maldito comité nunca nunca acepta tus progresos y ese doctor que tienes yo no me fío no me fío nada de él y el el Valbuena el comisario que está ahí dice bueno perdone esto quizá para otro momento venimos en un asunto oficial de la policía tenemos que hablar contigo Ramón podemos hablar ahora el hombre el hombre el comisario saca un sobre y saca unas fotografías unas fotografías así grandes tipo folio pam 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 de de varias personas y a pesar de que han pasado más de 20 años tú reconoces los rostros de Víctor de Raúl y de Nacho tus compañeros de tu grupo de Raúl cómo empezó todo esto te acuerdas de ellos ¿no? Víctor Molina Raúl Fernández Nacho García sí, sí, claro y Pellicer sí, sí Pellicer y el otro saca sus otras fotografías y ves escenas del crimen tres cadáveres decapitados y hombre algo te hace pensar que que son precisamente Víctor Raúl y Nacho ¿y cómo los has encontrado? ¿dónde? los cuerpos de tus amigos han aparecido así en sus domicilios alguien se los ha cargado y como ves es otra de estas movidas raras de las que tú hablabas mira si no fuera porque estás aquí serías el primer sospechoso tú me dices ¿pero qué dices? perdón bueno sí, ya lo que habíamos hablado sí bueno, está claro que tú no has sido pero hay una persona que no encontramos tu amigo Javier y bueno pues es el único que queda así que sabemos que Javier te ha visitado y tú eres la única persona que ha hablado con él ese tipo no tiene oficio ni beneficio ni cuenta corriente ni número de teléfono así que tienes que decirnos dónde está tu amigo Javi para que podamos salvarle y se ha intentado hacer una sonrisa también pellice el que está detrás el poli bueno yo hace tiempo que no le veo que no tengo contacto con él pero estuvo hace dos semanas lo hemos visto en los registros no intentes engañarnos Ramón eso no te va a llevar a ningún lado solo queremos ayudar a tu amigo yo sé dónde está yo sé dónde está pero tenéis que llevarme y yo os digo si salimos de aquí dónde está os puedo llevar ahí no tengo ninguna intención de escaparme ni hacer nada de eso pero os puedo decir dónde está bueno pues dinos dónde está venga pero es que no sé los nombres de las calles yo llevo aquí mucho tiempo y no te puedo decir las calles yo sé la zona yo me guío por zonas si quieres tú me estás vacilando ¿no? no, no en absoluto no te estoy vacilando pero hicieron falta dos patrullas de policía tuvimos que parar un metro tú te crees que te voy a sacar de aquí a mí me da igual y encima lo acaba de decir tu madre que sigue chalao oiga no le permito esto no puede terminar así y mira empieza a coger las cosas has tenido tu oportunidad muchacho a partir de ahora no vas a ver el sol vamos nunca tu madre empieza a gritarles el tipo reparan las cosas no sé si querrás hacer algo antes de que se bañan porque en principio se van a ir a ir a dos nada les digo o sea realmente es que sé sé dónde está y lo que pasa es que no os lo voy a decir pero yo tengo que ir allí a ese sitio me podéis llevar esposado si queréis así no me puedo escapar tira pero salir de nuevo a ver te voy a dar ventaja que es que tiras dos dados y vamos a usar el mejor vale porque bueno has dado argumentos has dado argumentos ahí más o menos de peso bueno es que también Pellicer y el otro son un poco mira la gente sí mira 19 perfecto y tengo te quedas con el mayor que es 18 18 19 perfecto pues el GPC le dice hombre es el comisario yo creo que puede ser le sacamos el posado al fin y al cabo tampoco bueno voy a hablar con la gente del hospital y si ellos lo ven bien esta tarde sales y los tipos se van tu madre se queda contigo y dice Ramón vas a ver la luz del sol bueno sé que estas son circunstancias estás seguro hijo no quiero que te metas en ningún otro lío no mamá solo les voy a llevar a ver un amigo una persona que tú sabes que es inofensiva que no me va a decir si Javi me preocupa como este a ver yo le tengo cariño a Javi porque es el único que te ha visitado pero no sé si es la mejor influencia después de lo que te pasó a ti él tampoco se quedó muy bien era es otro que veía esas series y esas cosas tuyas y bueno no me gusta no hagas nada peligroso ¿me lo prometes? si te lo prometo no voy a hacer nada peligroso pero han muerto unos amigos míos y Javi es el único que me puede decir que está pasando está bien está bien bueno me voy voy a ver también lo que dicen con el hospital seguramente tarde un poco tú tranquilo tú haces vida normal aquí en el hospital y en cuanto sepa algo yo bajo y te lo digo ¿vale? tu madre se va te quedas ahí en esta sala de visitas que te ha estado bastante solitaria y bastante triste y los celadores están detrás de ti pero bueno es la hora del paseo de hecho se te ha ido un poco la hora ¿tienes salida al jardín? no no prefiero esperar a que vengan los policías y me lleven no voy a hacer nada al momento pueden tardar bastante la sala de visitas es para visitas no se puede quedar uno aquí solo puedes ir a la sala de estar si quieres a ver la tele o lo que sea sí prefiero ir a la sala de estar no quiero salir muy bien los tipos te escoltan fuera de la sala de visitas y en principio te siguen hasta que vayas a la sala de estar muy bien te quedas ahí a la sala de estar unos jugando a juegos de mesa otros jugando viendo la tele tal y cual y ahí está justo amigo ¿qué pasa Veldar? ¿qué quería la policía? nada es una cosa que tenemos que hacer algo porque voy a salir y me van a sacar la policía voy a salir esposado tienes que venir como puedas aunque sea les intentaré entretener pero tú tienes que venir bueno Veldar lo voy a intentar pero es un poco es un poco difícil eso si te salen aquí esposado no es que me pueda meter en tu bolsillo ¿sabes? ya lo sé pero bueno vamos a ver cómo puedes hacer te podrías meter espera aquí hay muchos oídos vamos a salir al patio ¿no? vamos a a la de ir los arbustos como solemos hacer ¿sabes? ya sabes vamos vamos a los arbustos ya sabes yo sabes que hay ¿eh? yo hago mis necesidades y con el olor nadie se acerca ¿qué haces eso? mira que te lo he dicho es que eres muy fino de verdad no comes rata no huelen mierda de verdad Veldar acercando el mediodía y pues van los dos andando si por eso salen los arbustos que es un poco extraño que están cerca de tan cerca de la verja a unos metros de la puerta es un jardín que tiene pues la típica típica pared de ladrillo con sus verjas y tal y una puerta de esta que realmente solo verja y pues hay algunos internos que están por ahí andando tal y evidentemente pues algunos cerradores y alguna gente pues por ahí bueno a ver ¿cuál es tu plan? mi plan puede parecer algo muy cutre pero realmente es que tú entres en el maletero de la policía como sea y vengas conmigo a ver a Javier tienes que venir conmigo venga vale venga tengo un poco de claustrofobia pero por ti en todas acciones has estado sí la verdad que sí aquí hay veces que me metí debajo de los asientos del metro pues esto es parecido vale está bien pues y en ese momento cuando está hablando primero oyes el ruido de un motor un motor ahí a to meter unas ruedas derrapando que viene como de la puerta y entonces ves un grupo de los internos que empiezan a correr y se van los locos ¿qué les pasa? empiezan a correr como a alejarse de la puerta y ves pum como la puerta es derribada una furgoneta negra una furgoneta negra con una raya roja paralela que se hace el diácono y termina en una especie de alerón rojo entra ahí la gente está como gritando por todos los lados los heladores no saben si correrá para acercarse o intentan hacer que la gente no sufra daño se abre una puerta lateral que tiene y ahí estáis vosotros vale ahí estáis vosotros con eso sí les ves con sus aspectos normales vale con sus camisetas frikis y lo que sea vale y junto a ellos con un chaquetón verde y con una camiseta que pone want to believe está tu amigo Javi vamos Ramón vamos ven corre con nosotros voy corriendo y con mi amigo claro echas a correr vale con tu amigo y ves que unos celadores os siguen y conseguirá Ramón llegar a furgoneta antes de que le atrapen los 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 celadores el amigo podrá podrá ayudarles como otras veces lo hizo de verdad se va a fiar de unos tipos extraños frikis que viene una furgoneta del equipo todas esas preguntas la veremos aquí en la mamorra de Pacheco dentro de 7 días desde entonces pues adiós adiós